AT&T, ¿en qué puedo servirles? Señorita, tengo 80 llamadas a Hong Kong. ¿Tiene negocios ahí? ¿Voy? Le sugiero bloquear el destino Hong Kong. ¡Perfecto! Pero, ¿puedo dejar abierto el código de mi jefe? ¡Claro! Con larga distancia avanzada, AT&T podrá bloquear por día, destino u horario, las largas distancias de su negocio. ¿Papá? Déjame hablar a Hong Kong. ¡Ándale! AT&T, todo a su alcance. ¡Gracias!